hola bienvenidos a tutorial mix vamos a seguir viendo aplicaciones útiles en este caso una herramienta que nos va a servir para copiar el título de la ventana así como mensajes de error el título de la ventana me refiero a esto lo que está en la parte superior de cualquier ventana que además contiene lo que es los botones para cerrar minimizar más y minimizar así el icono de la ventana bueno de la aplicación que el nuevo programa pues volvemos a esta página de la cual hemos visto ya bastantes programas todos gratuitos dejaré de todas formas el enlace del vídeo para vuestra comodidad en ella tiene bastante más información vamos a ir a descargar fijaros que poquito ocupa prácticamente nada vamos a descargar la versión de 64 esperamos un segundo y comenzará las descargas vamos a la ubicación como es un botón derecho extraer todo este es el archivo que se nos queda donde clic para ejecutar pero sabe esta ventanita contiene las situaciones de uso son un poco confusa por eso lo voy a explicar yo imaginaros que quiero copiar este texto de esta ventana de la vara de título bien pues mantengo el clic quiero de ratón sobre este icono pulsado y ahora arrastro estas especies de no sé lo que son aquí suelto y ya lo tengo el texto ahora puedo copiar pulsando sobre el icono del portapapeles o icono de copiar mejor dicho me puedo ir a cualquier aplicación de texto y lo pego tenemos opciones vamos a elegir que sea un poco transparente o transparencia 50% quizá lo más importante sea la opción de que arranque solo con windows simplemente hay que marcar esta opción podemos copiar ya he dicho también mensajes de errores y además está el árbol de navegación no sé exactamente cómo se llama lo ven si os aparece en inglés el idioma se cambia aquí vamos a la sección de ticket making de los recursos vamos a abrir la lista de tarea a ver lo que consume y que aquí está 2 con 4 megabytes prácticamente nada de cpu 0 vamos a poner un programa para que vean la comparativa de cualquier programa pues gasta muchísimo más que tengan un buen día chao